Hola, ¿cómo estamos niños? Soy señor Núñez, soy marido de maestra Núñez, y esta noche vamos a jugar bingo. Vamos a empezar con la primera carta. Ahí está una botella de purpurina. Controla tu respiración. Practica la intención plena. Construir algo. Dibuja una imagen. Hacer yoga. Pasa tiempo con una mascota. Pasar tiempo con un amigo. Encuentra algo hermoso. Escuchar música. Empujar una pared. Escribir una carta. Debermán. Premios. Benios. chestra